Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy te traigo el video muy esperado por mí, que es la renovación del baño de mis hijos. Como puedes ver, aquí ya estoy, te enseño un poquito, pero quédate ahí, tráete un cafecito, unas palomitas para que disfrutes de este video, tanto como nosotros disfrutamos el hacerlo, como es paso a paso que veas, porque fue una remodelación de todo a todo y quédate hasta el final para que me acompañes a dequebrarlo y que quede listo. Entonces vamos a comenzar. Bueno, este es el baño que vamos a remodelar. Como pueden ver, necesita muchísimo trabajo, pues es muebles ya, la verdad, muy viejos. La tina no está tanto, pero de todo el mundo necesita, miren, hasta ese tubo ya necesitamos cambiarlo. Acá también iba el de la toalla y pues entre que los niños lo tiraron, se cayó. Aquí empezó mi esposo a pintar el de la puerta, pero mejor decidimos cambiar las puertas porque la verdad era mucho trabajo el pintarlas todas. Así que aquí les estoy mostrando, miren, antes, paso a paso. Ahorita voy a sacar todo porque vamos a remodelar, a demoler todo y pues vamos a cambiar el espejo, las lampas, todo. Todo va a ser un proceso nuevo, pero primero quería que vieran, miren, estas llaves ya, la verdad, son muy, muy viejas, todo. Y bueno, aquí está el antes y vamos a comenzar. Y bueno, aquí mi esposo empezó, ¿verdad?, demoliendo aquí todo el azulejo del baño. Ahí unas partes estuvieron difíciles, otras un poco más fácil y les vamos a ser sinceros para hacer tan, bueno, no está tan vieja la casa, pero pensamos que iba a estar peor lo de atrás, pero no, gracias a Dios está en muy buenas condiciones, lo cual nos ahorra bastante dinero. Aquí, miren, ya se demolió todo, como pueden ver, pues se tienen que poner paredes nuevas. Lo del azulejo ya está, ahora sí vamos a empezar a quitar lo demás. Y bueno, esta es la parte que vamos a omitir, era como para poner los cepillos de dientes, pero no me gustan, la verdad, esos en la pared. Así que aquí ya también empezó mi esposo a quitarlo del zinc y ya después yo aquí le ayudé para quitar el espejo porque este espejo, la verdad, está bastante pesado, no se imaginan. Y luego estaba súper pegado, tenía demasiado pegamento atrás toda la pared. Miren ahí, como pueden ver ahorita, todas esas marcas son de pegamento. Y pues aquí, la verdad, yo le ayudé a bajarlo porque, como les digo, estaba súper pesadísimo y no queríamos que se quebrara. Este es el sistema de aguas. Tuvimos que contratar a alguien porque mi esposo no se quería arriesgar, como es algo muy delicado como conectar el agua. Y está en la parte de arriba, la verdad, no queríamos que hubiera algún problema o que no entendiéramos algo y pues aquí ya lo cambiaron y nos metieron la tina de una vez. Ahora es empezar a poner las paredes, miren, que son estas. Es muy importante, obvio, que sean contra agua, verdad, y asesónense con un profesional. Y esto es lo más feliz, ir a buscar las cosas. Y esto es lo más feliz, ir a buscar las cosas. Miren, déjenme les muestro aquí. Ya vamos muy avanzado. Bueno, aquí la verdad falta la boquilla. Lo que lleva aquí, miren. Está así, está tapado ahí. Pero les quería enseñar que, miren, ya mi esposo aquí cambió el piso. Y también ya puso el primer en todo el baño. Miren, ahí va quedando, ahí va quedando. Nomás quería darles un update de cómo van las cosas. La puerta, pues, obvio que va a ser lo último. Pero miren, así va quedando todo. Miren, se va viendo bien diferente. Miren, aquí ya quedó todo. Esto. Y miren qué bonito quedó este. Para poner aquí el champú, el jabón. Me encantó, de verdad. Y ahora, mi esposo ya va a empezar aquí. Miren, a poner el piso. Este es el piso, miren qué. Que se va a poner. Estábamos pensando si lo poníamos así o así. Pero creo que esta es la mejor forma. Me gusta este. Ahorita les enseño ya que se vaya poniendo más. Pero es aquí. De cómo va todo. De cómo va todo. Miren, les quería enseñar esto. El baño tiene esa atrás, ¿verdad? Y mis llaves están así. Entonces, no cabe exactamente lo que hizo mi esposo. A ver, a ver, a ver, a ver. Voy a marcarla para hacerle dos. Él tiene una herramienta especial que es la que usó para hacer como este tipo de hojitos. Entonces, esa es la que vamos a usar aquí para que quepa. Es exactamente porque al ponerlo así no quedaba. Y pues ni modo de dejarlo así sin el respaldo, ¿verdad? Que sí se podría, pero pues se ve muy feo. Entonces, aquí está marcando para poder hacer todo así. Y marcar estas y que hay así los espacios para que pueda entrar. Ay, ya la subimos. Híjole, si vieron qué pesado está esto. Pero miren lo que me gustó. Este baño es como si avientas así la puerta es que cierra despacio. Entonces, me gusta esa idea para cómo es el baño de mis niños. Entonces, miren cómo ya, ahí va quedando todo. Ay, es que es un proceso bien grande, ¿no? Pero ahí va. Ok, miren, esta es la puerta que vamos a poner. Compramos una nueva. Aquí se ve beige, pero la vamos a pintar. Y aquí, miren, mi esposo ya quitó como quien dice toda la moldura de la puerta porque vamos a cambiar. Yo les enseñé ahí en el principio del video cómo estaba la puerta y cómo íbamos a cambiar todo, cómo vamos poco a poco por este pasillo cambiando las puertas porque, miren, así es como quedó. Este es el pasillo y miren, ahí al lado izquierdo pueden ver cómo eran las puertas así amarillas y cómo estaba la moldura. Y la diferencia, miren, ahí llevamos dos. Ahí vamos poco a poco. Y pues aquí vamos a nuestro baño. ¿Están listos? ¡Gracias! 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 Y bueno, pues miren, ahora vamos a empezar con lo más emocionante. Estos cuadritos que me encantaron los compré en Amazon y aquí los voy a colgar en esta pared, miren, como pueden ver para que no se vea tan solita. Me gustó mucho porque tengo niños, pues desde chiquitos hasta teenager que va a usar este baño y quería que se viera algo, pues no sé, así para, de acuerdo a los dos. Así que miren, me encantaron estos dos cuadritos. Ahí en la cajita de información les dejo todos los detalles de las compras. Y estos los compré en Target, solamente cuestan 3 dólares, fue donde los encontré más baratos. Quería con la tapa negra para que combinara todo y los quería usar para los Q-tips y para los de los dientes, para el hilo dental. Me gusta ponerlos, tenerlos aquí a la mano. Y este, aquí estoy simplemente acomodando para que vean este, cómo queda todo así al final. Ahora, miren, estos también me costaron 5 dólares cada uno igual ahí en el área de Target. Y miren, me gustan mucho porque traían estos stickers que decía para el jabón, de las manos, para la crema. Y este, me gustaron mucho los colores. Yo, este, agarré uno de cada color para que fueran diferentes, ¿verdad? Que aunque las etiquetas, obvio que traen, hacen la diferencia, también los quise agarrar así para que se vieran un poquito mejor. Y aquí, la verdad, se me olvidó comprar crema para las manos y quise meter la otra y batallé, como no tienen una idea, aquí para meterla. Pero bueno, pues simplemente quise aquí más o menos enseñarles. Miren, y así es como queda. Así, este, me quedó aquí en el zinc. Así es como les acomodé. Y ahora, miren, estos los compré en Target. También son los 3 por 2 dólares. Y me gustó este tamaño y el color. Creo que también hay en blanco un mesh porque quise separarles a cada uno de mis hijos con su cepillo de dientes y su pasta para que se viera un poco más organizado, que no me los dejaran arriba en el zinc, que se viera, pues, desorganizado o así. Creo que esta es una forma, miren, muy bonita, una idea que les puedo dar porque así cada quien agarra su cajoncito con su cepillo de dientes y su pasta, ¿verdad? Se lava los dientes, lo vuelve a guardar y miren, simplemente los acomodé aquí cada uno para que estuviera accesible, para poderlos agarrar, que lo volvieran a guardar y que no se viera ahí arriba. Miren, así es como quedan. El bote de basura igual lo compré en Target. Creo que me costó 8 dólares. Y miren, esta idea se las puedo dar para que se vea un poco más organizado. Tengo tres hijos y, pues, me gusta que cada quien tenga sus cosas personales, sobre todo, pues, de higiene, ¿verdad? De limpieza. Y miren, simplemente puse estos aquí en la pared para que cada uno ahí agarrara su estropajo. Y luego aquí mi esposo ya está poniendo, miren, la cortina de baño. Bueno, el soporte para la cortina de baño. Ahí yo acomodé los champús ya para ir metiendo otro porque mis hijos ya estaban desesperados por usar este baño. Esta cortina ya la tenía, es de Target también, miren. Y aquí mi esposo, pues, ya la está colgando y todo para que quedara lista. Ahora el tapete igual, ya lo tenía. Es negro, miren, y simplemente lo puse aquí para que nos quedara ya listo. Y, pues, aquí está el arte y después. Y, pues, aquí está el arte y después.